... Se trabajó en conjunto con el municipio, los bomberos que fueron los que nos abastecieron, también con gente del municipio que vino a abastecer de agua. Nos íbamos turnando, íbamos haciendo turnos rotativos como para estar cubiertos las 24 horas. Fueron dos semanas bastante complicadas, hay que empezar a pensar y pedir colaboración a aquellas personas que realmente saben del tema y llegar a un entendimiento, dejar de echarse culpa y trabajar en conjunto para el común del vecino. La verdad que de acá, nosotros del polideportivo, entre todo, bastante bien. ¿Por qué digo bastante bien? Porque acá en el poli hay una cisterna, entonces nosotros con esa cisterna nos pudimos manejar bastante bien y poder dar respuesta por ahí más rápida a los vecinos. De hecho, estábamos en comunicación con el vecinalista Aldo Galarza y cuando él estaba muy debordado o se quedaba sin agua, se comunicaba con nosotros y nos mandaba la gente para acá, porque al tener, como dije, esta cisterna, a nosotros nos ayudó muchísimo, porque la verdad que fue terrible la cantidad de gente que venía en distintos horarios. Nosotros acá estábamos de las 8 de la mañana hasta 2 de la mañana. Y uní de las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Se hizo un trabajo terrible, los compañeros por ahí no saben, mucha gente, estamos en un grupo que nos estábamos comunicando continuamente, a donde había un abuelo enfermo, a donde había una persona descapacitada. Nosotros con nuestros propios medios también, nuestros vehículos particulares, le hacíamos llegar agua. Es un poco engorroso, pero bueno, nos tocaron fin de semana largo, semana santa, nos pasamos acá adentro, colaborando con esta situación para que el vecino pueda tener agua en su casa para higienizarse, para lavar los platos, lavar los pisos, los baños, porque realmente es una situación muy compleja que nos dimos cuenta ahora que pasó. Trabajamos en equipo con todos los compañeros de la municipalidad, nosotros tuvimos la responsabilidad de repartir los tanques en distintas zonas de la ciudad, y lo más necesitado fue en el barrio Moreira 3, Moreira 4, Barrio Inta, fue uno de los barrios que más complicados fue con el tema del agua. Y en cada barrio pusimos cuatro tanques de 1.100 litros. Feriados no tenemos ni descansos tampoco, así que estamos todo el día trabajando. Gracias por ver el video.